Reto de 90 días basado en el libro Impulsa tu pensamiento de John Calvin Maxwell. ¡Día 90! ¡Qué inmenso poder sobre la vida es el poder de poseer objetivos distintos! La voz, el vestido, el porte, los movimientos propios de una persona, definir y modificar cuando él o ella comienzan a vivir por una razón. Elizabeth Stuart Phillips El pensamiento enfocado en la ganancia logra resultados, por lo tanto, es conclusión natural que cualquier plan estratégico que surja de ese pensamiento debe estar relacionado directamente con la ganancia, y solo puede ser uno principal, no dos ni tres. En las organizaciones con frecuencia, eso significa identificar los elementos o las funciones centrales que deben operar apropiadamente para lograr la ganancia. Esa es la responsabilidad del líder. Lo importante es que cuando se consigue la ganancia deseada para cada actividad por separado, se logra la ganancia. Si la suma de las metas más pequeñas no cuadra con la ganancia real, entonces tu estrategia está defectuosa o no has identificado la ganancia real. Una vez que tu plan estratégico esté establecido, asegúrate de que tu gente se alinee con su estrategia. Lo ideal sería que todos los miembros del equipo deberían conocer la meta principal, así como cuál es su papel individual para conseguirlo. Sin importar cuál sea tu ganancia, tú puedes mejorarla con buen pensamiento. El pensamiento enfocado en la ganancia brinda un gran beneficio, porque ayuda a transformar tus ideas en resultados, y puede ayudarte a cosechar todo el potencial de tu pensamiento. Actividad del día. Eres el líder de tu propia vida. Piensa acerca de cuál es tu ganancia y cuál deseas que sea tu legado. Escríbelo y obligate a concentrar tu pensamiento en crearlo. Hemos finalizado este gran reto de 90 días. Has estado entrenando tu mente para hacerla más creativa, productiva y proyectada hacia el éxito. Cuéntanos cómo viviste este proceso. Compártelo con aquellos que sabes tienen un potencial dormido o quienes solo necesitan un poco de apoyo para empezar a brillar. Human Ecology transforma. Ven y potencializa toda esa creatividad que ha despertado en ti. Afina cada pensamiento exitoso que ha nacido en este camino empoderador que hemos recorrido desde el día uno a través de nuestras certificaciones internacionales. ¿Hacia qué área deseas proyectar todo ese éxito y esa capacidad creativa? Tenemos para ti certificación internacional en coaching profesional, personal y de vida. Coaching de la felicidad. Management coaching. Coaching con PNL. Emprendimiento digital con propósito. Coaching asistido con caballos. Coaching mujer protagonista. Y muchas certificaciones más. Te esperamos. Muchas gracias.